Fue en noviembre del año pasado cuando Danilo Carrera confirmó su separación definitiva de Michelle Renaud con quien sostuvo un noviazgo desde 2019 luego de protagonizar juntos la telenovela Hijas de la Luna. Aunque la pareja se había mantenido cercana pese a su separación, fue a finales del año pasado que decidieron continuar definitivamente por caminos separados y apenas en marzo dejaron de seguirse en las redes sociales. A pesar de que ya no se frecuentan, Danilo le deseó lo mejor a su ex, quien en las últimas semanas ha estado envuelta en rumores que apuntan hacia un posible romance con el también actor Osvaldo Benavides. En entrevista, el actor fue cuestionado sobre los rumores que rodean la vida de su exnovia. Tan cordial como cuando eran pareja, el actor le envió sus buenos deseos y dio a conocer que desde que terminaron decidieron alejarse. A pesar de que el actor sostenía una relación muy cercana con Marcelo, el hijo de la actriz, a quien después de terminar todavía seguía frecuentando. Mira, no sé, no tengo relación con ella. Sí es cierto que sean súper felices, en verdad. Es lo que más deseo para ella. Pero bien, te digo la verdad, me estoy enterando ahorita, comentó sobre los rumores. Durante este mismo encuentro, el actor confesó a la cámara como se ve en el terreno personal en un futuro. Ni he pensado, eh, dijo sonriente. Para sorpresa de la prensa, el actor confesó que está listo para una relación seria. Quiero casarme como todo el mundo, yo sí quiero casarme y tener a mi familia. Sobre su soltería, Carrera admitió que es un estado que está disfrutando al máximo. Sobre todo después del espectacular viaje que hizo con sus hermanos a Egipto, donde los Carrera causaron revuelo por su belleza física.